Buenos días compatriotas, ya están llegando las primeras personas a la marcha contra Nicolás Maduro hacia la embajada de Venezuela por el asesinato del teniente Ronald Ojeda. No podemos permitir que la narcodictadura asesina esté operando impunemente en nuestro país. Manuel Monsalve tiene que renunciar. Bueno, suscribir un acuerdo con un narcoestado es exponer la seguridad nacional de nuestro país. Quienes no puedan llegar al inicio de la marcha lo pueden hacer a eso de las 11 y media, un cuarto para las 12, a la embajada de Venezuela que queda en busto con Pedro de Valdivia, Metro Inés de Suárez. Ya en 15 minutos más comenzamos nuestro desplazamiento. ¡Y viva Chile!